... Bienvenidos a la Informaciones, el avance informativo... ...correspondiente a esta jornada de jueves, es 14 de julio, comenzamos. San Roque celebra la Virgen del Carmen con procesiones y misas... ...en distintos núcleos de población. Concentración a las puertas del Ayuntamiento... ...por los últimos cinco crímenes de violencia machista. Visita el Campamento de Verano de Puente Mayorga... ...con 20 menores del área de la Bahía. Comienza un taller de jabones sostenibles... ...dentro del programa de empleo Ciro Gil. Este viernes en la Alameda Alfonso XI, exhibición de pole dance. La San Roqueña Triana, este sábado... ...en la primera semifinal de la Voz Kiss. Este viernes encuentra a Marco Topo... ...segunda de las visitas guiadas de turismo para el verano. Ya en marcha la campaña de socio abonados... ...del Club Deportivo San Roque. Eran los titulares como resumen de la información... ...a través de este avance, el informativo llegará más tarde. ...en fin, sajok!